Muy buenas noches y bienvenidos a Biografías, una serie estilo documental de la vida personal y profesional de cada uno de los siete candidatos presidenciales. Que la ciudadanía conozca a quienes aspiran a dirigir este país es parte fundamental de nuestro compromiso periodístico en Tu Decisión 2019 de TVN Noticias. Esta noche en Biografías es el turno de Laurentino Cortizo, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y candidato del PRD. ¿Cuál llegó aquí en 1957? Llegó aquí. Yo muy obviamente joven, niñito. Y en esa época cuando llegamos, recuerdo perfectamente bien, yo tenía un colincito, un machetito. Entonces la gente me decía, bueno, niñito, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Y yo le decía, yo, yo quiero ser machetero. Y entonces me ponía a limpiar, ¿no? Sí, quedaba lleno de ampollas. Pero siempre me ha gustado eso, ¿no? Me ha gustado trabajar la tierra, me ha gustado, bueno, montar caballos, desparasitar, errar, vacunar. Aquí, chutra. Desde aquí entra el animal, pan, la cabeza para allá, con la jeringuilla aquí, para vacunarlo. Un par de golpes en la nalga, pao, inyecta, cambio y fuera. Esta es la costa de Colón, época seca, lluvia. Esa es una ventaja. Y obviamente un potrero como este, semi-ondulado, también es muy bueno para la ganadería. Por razones, cosas de la vida, yo tuve que salvarle la vida al papá de Nito. Cierto, mi papá no sabía nadar, pero era un tipo, era un tipo muy fuerte. Y un tipo arriesgado, muy fuerte, físicamente un hombre muy fuerte. Y agarra, se monta en el caballo a pelo. Yo, peladito, estoy sentado en la arena, está full allí, con otros muchachos más de acá de la costa. Y mi papá se mete con el caballo. Y se mete hacia adentro. Y de repente, se cae el caballo. Y yo me quité la ropa, quedé en calzoncillo y me tiré al agua. Una vez, papá, papá, llegué allá, lo vi desesperado, apurado, como agarrarme. Pero ya yo tenía un poquito de experiencia, cómo es, pasarlo. Una persona que yo me iba, me hundía, lo levantaba y lo empujaba para tierra. Así lo fui llevando hasta la orilla. Y si no hubiese estado full allí, mi papá se hubiese ahogado. O sea, uno como político, como ser humano, o sea, la gente sabe cuando tú tienes, mira, ese político es enlatado. Igual, en el proceso de enamorar a alguien, tú sé tú. En el proceso comete errores. Yo cometí errores en el proceso de enamorar a mi mujer. Es más, la primera vez. Fue horrible, terrible. Yo estudiaba en George Washington University, en Washington, D.C. Y todos los jueves, usualmente los estudiantes nos movíamos del área, nos movíamos a un lugar en Georgetown, en la calle M, que se llamaba Café de Artistas. Y ahí nos reuníamos todos los estudiantes y algunas personas que no eran estudiantes. En ese caso, Nito no era estudiante. Ya Nito se había graduado de la universidad. Y estábamos en este café que era como un piano bar con música, un lindo setting, mucha gente joven. De momento yo veo a lo lejos este muchacho guapísimo. Me pareció que era un gringuito porque era así tan blanquito, tan clarito. Y yo dije, ay, qué bonito está ese gringuito, ¿no? Recuérdate, campesino. Entonces, lo que hice fue, me acerqué y le pegué con el hombro. Yo siento que alguien me tropieza. ¿Y quién era, para mi sorpresa? El gringuito. Yo vengo y le digo, pensando que era gringo, le digo, oh, I'm so sorry, excuse me, porque como que yo lo había pisado. Y el tipo me dice, tú no sabes hablar español, así, pero así como golpeado. Y yo lo miré raro y dije, ay, no, este tipo, este tipo, ¿qué le pasa? Y no le puse atención. Bueno, pero el tipo siguió insistiendo y siguió insistiendo porque era muy amigo de este muchacho, que era muy amigo de una persona que había sido mi roommate, y decidió hacerme un date. Y querían que me fuera yo a encontrar en casa de mi amiga y le dije, no, yo no voy para ninguna casa y yo no voy a estar con ese tipo que es muy rudo. Si me quiere conocer de nuevo, que me venga y me busque en el apartamento donde yo vivo, porque yo no voy a ir a ninguna otra parte. Bueno, se montaron mi amiga y él en el carro, me fueron a buscar y en esa historia, en ese trayecto, ya son 38 años. Pero bueno, al final todo se dio y bueno, la mamá de mis hijos está conmigo. Lo que tú ves en Yasmín es lo que ella es. Ese es Yasmín. Una mujer bonita por fuera y por dentro. Una tremenda compañera. La señora Esther, que en paz descanse, fue una persona que siempre estuvo muy preocupada por la imagen de él, por la educación de él. Fue un excelente ejemplo. Yo en lo personal agradezco a Dios que me dio la oportunidad de, a través del señor Nito, poder conocerla a ella, porque para mí fue importantísimo. Bueno, obviamente el proceso de la enfermedad de mi madre, yo la acompañé desde el día uno, desde ese 16 de septiembre del 2009, cuando le diagnosticaron, le dijeron, tiene cáncer de páncreas. Él tenía una unión muy, muy especial. Todos los hijos tenemos una unión muy especial con nuestras madres. Pero en el caso particular de Nito, yo te diría que era supranatural. Él tenía un apego muy, muy grande con su madre. Y desde el momento en que él se entera, porque es el primero de los hermanos que sabe, que le dicen la enfermedad de su madre, se entrega, se vuelca completamente. Era el hombre que la acompañaba y estuvo ahí, al pie del cañón. Y ese proceso de esos dos meses, diez días, que duró ese cáncer de páncreas, nosotros y especialmente yo tuve siempre muy pendiente de ella, la atendía, íbamos a la cita de los médicos, el proceso de quimio, en las tardes conversando con mis hermanos, llevándole todo el tema de sus medicamentos, estando al lado de ella. Ese proceso de esos dos meses, diez días, fueron bien difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Lo que me recuerdo es la fortaleza de mi madre, porque mi madre también era una mujer muy fuerte, de un carácter, de un carácter fuerte. La que conoció a Esther Cuen de Cortizo sabe que era una mujer de temple. Así hasta el final, en ningún momento ella flaqueó, en ningún momento, pero sabía perfectamente bien que estaba caminando al lado de la muerte. Y yo no sé, o sea, la muerte, cuando uno dice, bueno, la muerte, uno siente como temor, porque es como algo desconocido. Yo no sé, ¿para dónde uno va, pues? Y me va a hacer llorar porque me estoy acordando. Cuando ya él sabía que la muerte de su mamá era eminente, estábamos desayunando en el desayunador. Y ya le había escogido la urna que la tenía que poner y las palabras que le tenía que decir y cómo le tenía que preparar su misa. Pero lo hizo con una fortaleza, con una fortaleza bárbara. El día de la misa me dijo, Yasmín, yo voy a ser fuerte, yo no voy a llorar, yo me voy a parar y yo voy a hablar. Y lo hizo, la magdalena era yo, bueno, porque siempre he sido una magdalena, pero lo asumió como se tienen que asumir todas las muertes y como se tiene que asumir el proceso de la vida, que esto es algo inevitable y que tiene que suceder. Pero sí, muy, muy, muy fuerte. Fulo fue el primero de un grupito de personas acá de Colón, de la costa de Colón, que un día se aparece aquí a la finca y me dice, mira, Anito, yo sé que a ti te encanta todo esto, pero la vida de nosotros aquí es muy difícil. Mira las carreteras, las carreteras eran carreteras muy inhóspitas. Aquí se requería carros envenenados, carros con doble tracción, con buenas llantas, con cadenas. Le he dicho yo estas palabras, digo, Anito, ve acá, tú puedes resolver este problema. Me dice, ¿cómo así? Digo, lanzarte al legislador y si te lanzas el legislador, tú puedes ganar y tú puedes hacer algo por la carretera. Me dice, ¿cómo voy a lanzarme al legislador si yo no conozco a nadie por aquí? Ni nadie me conoce a mí para tener esa yo relación. Digo, bueno, si tú estás interesado, yo te ayudo. Me dice, ¿cómo así? Digo, bueno, yo te monto una reunión con gente de la de aquí, tú conversas con ellos y ahí, entonces él me dice, déjame pensarlo y voy a consultarlo con la familia. Ahí inicia la carrera de Anito Cortizo como legislador, por decir, por la costa, porque en ese tiempo no había circuito todavía. Y él fue uno de ese grupito de gente de acá que me impulsó a que comenzara mi carrera política. Comienza recorriendo el circuito 3-2, que son las costas y montañas de Córdoba, un circuito muy, muy extenso, muy inhóspito, de comunidades muy distantes que abarca, como dije, costas y montañas, es como una franja así larga. Si lo miran en el mapa, costa arriba y costa abajo y lo divide la ciudad de Colón. Fue muy comprometido, fueron dos periodos, fueron los años, yo diría, que más difíciles en la vida económica de nosotros y te voy a explicar por qué. Porque a pesar de que todo el mundo habla del gran salario que gana un legislador, en mi caso en particular, estoy hablando de 1994 y por dos periodos consecutivos, yo me acuerdo que yo decía, pero Nito, aquí la plata no alcanza. ¿Por qué? Porque Nito literalmente la usaba para ayudar a la gente de su circuito. Y yo decía, pero Nito, ¿esto qué es? Tú sabes, también la casa, tiene que ser, tenemos que resguardar la casa, pero él siempre ha tenido esa calidad, esa solidaridad. Así es que te digo yo que Nito está más que capacitado para ser el primer obrero del país. Definitivamente, Biografías es una oportunidad única para que los ciudadanos conozcan más de la vida familiar y profesional de los candidatos. Hacemos una pequeña pausa en este especial de Tu Decisión 2019 y regresamos con más de Laurentino Cortizo en Biografías. Envíe sus comentarios sobre este especial utilizando el hashtag Tu Decisión 2019. Continuamos con la segunda parte de la biografía del candidato del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo, un especial de Tu Decisión 2019 de TVN Noticias. Eduardo, hay mucho más de su vida que usted debe conocer, presta atención. Yo siempre he sido así, o sea, a nosotros nos enseñaron a ser humilde, yo no me enredo la cabeza, he estado en posiciones importantes, he sido ministro de Estado. La gente que me conoce te puede asegurar que lo que tú estás viendo, Nito, es lo que es. Yo entiendo de que si, y siempre hablo de ser el primer obrero del país, porque así es que debe ser un presidente de la República, el primer obrero del país. Y no hacer las cosas porque si te agradecen o no te agradecen, probablemente en cinco años es muy poco lo que se te agradece. Pero si tú estás clarito de lo que tú tienes que hacer, y que tienes que dar un legado, y que sabes que hay tareas tan importantes como la educación que toman una generación que son 20 años. Entonces, haz las cosas como se tienen que hacer, independientemente si en el momento te lo agradecen o no. Deja eso al tiempo. Después de las primarias, del 16 de septiembre del 18, hubo un proceso de integración del equipo de primaria, de Nito Cortís, uniendo fuerzas con las estructuras del partido. Allí el proceso de integración fue fluido. Yo conozco de varias otras elecciones todo lo que pasó. Hubo muchas diferencias que no se llegaron a sanar. Entonces yo estaba consciente de eso. También consciente de cómo se llevaron otras campañas. Hubo muchas voces en esas otras campañas. Y entonces en esa primera reunión con la Junta Directiva del Partido, el CEN, yo llevaba antes de llegar ahí dos mensajes. Que estaba clarito que tenía que quedar claro en esa reunión. Independientemente de todo lo que hablamos, que fue importante. El primer mensaje era ratificarle quién era el coordinador en mi campaña. Y en ese salón estaba José Gabriel Carrizo. Y le dije, el coordinador de la campaña de Nito Cortizo es José Gabriel Carrizo. Lo otro que también quedó claro allí, fue que estábamos dispuestos a hacer un proceso de integración incorporando las estructuras del partido. O sea que no iban a poner estructuras paralelas. Y lo tercero que le dijimos allí fue, consultamos, hablamos. Pero la última decisión en esta campaña la toma Nito Cortizo. Y en ese proceso hemos ido avanzando. Y en ese proceso el avance ha sido bastante fluido. Cuando nosotros éramos muchachos, nosotros siempre veíamos a Nito como un tipo que nos inspiraba. Inspiraba porque Nito cuando nosotros acá en las costas éramos totalmente abandonados. Era una región abandonada. Y nosotros, Nito siempre, el lema de él en política, cuando vino, incursionó en la política en el área, decía, yo quiero ser parte de la transformación de la gente. Que los pueblos de las costas salgan del subdesarrollo en que nos encontrábamos. Y sobre todo, y la única forma de poder realizar eso era con la educación. Nosotros somos producto de esas 1.800 becas anuales que Nito repartía. Porque Nito cree en la educación. Por eso nosotros vemos esa estrella que dice Nito que alumbrará el próximo gobierno. Porque nosotros en las costas habemos muchos profesionales que gracias a esa misión que tenía Nito Cortizo para con nosotros se hizo realidad. Yo no tengo ninguna duda que el tema de educación, y lo he dicho y lo pongo de una manera bien sencilla, que la gente entienda que es la estrella que va a alumbrar ese gobierno, ese equipo de Nito Cortizo. Fíjate que te acabo de mencionar equipo, que es otra palabra, que la gente que está alrededor mía te dice Nito es un hombre de equipo. Él siempre nos decía, me gusta mi equipo, es un equipo de gente leales. Esa era parte del proyecto que Nito cree en la juventud. Esto no es casualidad, hoy que vemos a Nito designando un joven. Y no tengo la menor duda que va a haber espacio para la juventud en su gobierno. La denominación de un joven a la vicepresidencia de la república, como José Gabriel Carrizo, Gaby Carrizo como nosotros le decimos, es una señal clara de que Nito toma a los jóvenes en serio y que los jóvenes van a ser parte de su gobierno. Lo conozco, ha estado 10 años, hemos estado trabajando juntos, hemos estado caminando el país, los 5 Panamá. Conozco que está preparado, o sea, es una persona no solamente profesional, sino preparado para acompañarme. No tengo ninguna duda, carácter, es leal. Yo no voy a tener un vicepresidente que va a estar cerruchando piso o conspirando, pero que a la vez te pueda corregir, te pueda hacer ajustes, te pueda decir la verdad. Yo no quiero gente leal que esté siempre de acuerdo conmigo, porque yo soy un ser humano, yo no soy perfecto, no estoy ni cerca de ser perfecto. Entonces a mí me gusta así la gente leal, pero que en un momento dado me diga, Nito, estás equivocado. Yo le voy a decir, ¿por qué? Dame los elementos. Y si me convence, puedes tener la plena seguridad que se corrige. Es un joven correcto y yo le tengo toda la confianza. Y sé que estamos en buenas manos con ese vicepresidente. No, mira, es importante, tú no puedes tener nada más un equipo de jóvenes. Importante tener una mezcla, obviamente, mujeres muy talentosas. O sea, el PRD es lo que tiene equipo. Es un equipo alineado, alineado con un propósito, o sea, un equipo que tiene sentido. Un propósito, y siempre hablamos, y lo escucho a él también, hablar de la política con P mayúscula. Es porque nosotros hablamos de eso. O sea, se le da sentido a la política. O sea, ¿cuál es la visión, cuál es el proyecto de país, hacia dónde debemos llevar un Panamá? Sí, queremos un Panamá próspero, sí, queremos un Panamá de ley y orden, pero queremos un Panamá justo. Lo que a Nito le preocupa es el devenir del país. El momento en que estamos atravesando los panameños. Estamos pasando, hemos acabado de pasar 10 años de incapacidad, más corrupción. Y eso es lo que nos preocupa. Y que nos preocupa también, que somos el sexto país más desigual del mundo. Esa es la preocupación, mi principal preocupación, donde nosotros le hemos estado dando mucho seguimiento. Por ejemplo, nuestro centro de operaciones para el 5 de mayo ya está listo. Que las 54 mil personas que necesitamos nosotros para ese día de las elecciones estén preparadas. Que todos los representantes de mesa estén capacitados. Que, por cierto, ya se comenzó ese proceso. Que tengamos todas las actas. Que podamos nosotros sacar a todas esas personas que en varios meses hemos identificado, hemos convencido, poder sacarlas y movilizarlas. O sea, tener todo ese equipo listo físicamente y que la gente se está capacitando. Y se le está dando un propósito. O sea, no es solamente llegar, unir fuerzas para ganar una elección. Sino también prepararnos, estar preparados para gobernar y hacer un buen gobierno. Y darle esa ilusión, esa esperanza, esa alegría que el país está reclamando. Yo no veo mayor problema. Yo siento que estamos en una posición correcta, en el momento correcto. Hay que hacer las combinaciones. Experiencia. Hay gente con muchísima experiencia. Por ejemplo, la mesa de finanzas públicas. La mayoría de los que están en esa mesa son personas con mucha experiencia. Algunos, inclusive exministros. Obviamente se complementa con jóvenes. Pero los que llevan la coordinación de la mesa esa de finanzas públicas, son gente que han tenido mucha experiencia en gobierno y que han hecho un buen trabajo. En mi equipo saben perfectamente bien que yo empodero, pero las personas de mi equipo te lo pueden decir. Nito verifica. Nito está muy pendiente de las asignaciones. A mí no solamente me gusta tener reuniones. Mis reuniones son muy cortas. No me gusta tener reuniones más de una hora. ¿Problema? ¿Qué soluciones? ¿Opciones hay? ¿Quién es responsable? Fecha de cumpleaños. Trata de cumplirlo. Y se demostró en la construcción del plan de gobierno. Nosotros tuvimos la participación de más de mil profesionales y técnicos voluntarios. Fíjate, un legado. Probablemente le toque, probablemente al próximo presidente, nombrar siete magistrados. Tú haces un buen nombramiento a esos siete magistrados. Y tú le das la vuelta al tema de justicia en este país. Le das la vuelta. O sea, ahí tienes la oportunidad de sembrar algo diferente. A mí nadie en la asamblea me puede echar cuenta. Nadie. Mientras en la asamblea se defiendan los intereses del país. Del país y no de un grupo específico económico o político, nosotros no vamos a tener problemas. Reglas muy claras sobre la mesa. Yo no quiero nadie que piense que va a ser más vivo que cualquiera otro, que el presidente, que un ministro. Ni que un ministro ni un presidente piense que va a ser más vivo o que se va a aprovechar o que va a comprar la conciencia de un diputado. Las reglas están sobre la mesa. Mientras nosotros defendamos los intereses del país, seamos útiles a los panameños, defendamos el país, ayudemos a los más necesitados, no hay problema. Que de esa línea no se salga. O sea, que a veces me pongo yo a pensar, por ejemplo, en la campaña cuando comencé yo mi carrera política, y lo estaba hablando con hueso no hace mucho, los riesgos que nosotros tomamos. Y yo me pongo a pensar cuando entrábamos en esos, en el mar muy picado, que a veces el bote, el cayuco, tú veías, se veían las olas aquí, subías, bajabas, en los ríos, las noches con esos ríos crecidos. Yo de eso, hoy en día digo, caramba, eso no lo volvería a ser, eso era como demasiado riesgoso. Nosotros arriesgamos nuestra vida. Yo tengo fotos, por ejemplo, que me tomó una vez, creo que va a estar por ahí llegando, Fonseca. Se había inundado el área, el área de la costa. Y yo le digo a la gente que está conmigo, el equipo, le digo, no, nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados, vamos a buscar caballos. Conseguimos unos caballos del área y nos metimos por el área de la montaña. Y entramos en un lugar donde antes era como una quebrada, pero con la inundación, eso se había inundado. Y yo dije, bueno, yo voy a tratar de cruzar. Voy a buscar cómo el caballo lo puedo hacer, que me cruce, me salte. Y en ese proceso el caballo sí responde, pero no llega a cruzarlo todo. Fueron riesgos muy, muy, o sea, muy difíciles y sin sentido. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna duda dónde voy a terminar yo mi vida. Dios mediante, la voy a terminar en el campo, en la finca. Esto, esto es vida, esto es diferente. Estás al lado del mar, estás rodeado del verdor, las ondulaciones perfectas, el ganado bien. Es otro tipo de vida, ¿no? Y así hemos llegado al final de la biografía de Laurentino Cortizo, un recuento de las circunstancias y personas que han definido la vida del candidato. Esperamos que los testimonios y la información biográfica de cada uno de los candidatos presidenciales les sirva para que tome la mejor decisión este 5 de mayo. No se pierda el siguiente episodio, en este mismo espacio, el próximo domingo. Buenas noches.